Sí, no, ya ha empezado Ya ha empezado Bueno, bueno, chicas, aquí ya estoy con el... ¡Ay, Dios! ¡Uf! Uy, las botas con lo bonito que nos había quedado todo Nos había quedado precioso O sea, hoy llevo un día De caca, sinceramente De caca Nada, no puedo gritar porque me ha salido un pólipo en la garganta que me tiene que operar y entonces esto no va a ser un directo normal porque de vez en cuando me quedo sin voz, entonces voy a ir grabándola a trozos Patry la tengo aquí de apoyo que será la que dice más y cuando me operen 10 días sin hablar que es como me digan que haga un ayuno de 10 días Llevo el mismo disgusto, llevo un jepe todo y fatal Pero bueno no van a poder conmigo entre otras varias cosas que nos han pasado y aquí estoy con el directo enseñándoos estos modelitos tan chulos ¿Vale? No pasa nada, no pasa nada ¿Nos vamos a rendir a estas alturas? No Entonces, quiero que veáis este vestido que lo he sacado varias veces con cosas súper puestas así de chulas por ejemplo en la web me he puesto el marroncito con este jersey de cebra que ya sabéis que es el estampado de la temporada ¿Vale? Y este lo llevo con las botas en marrón a mí me gusta mucho ponerme con algo por encima por ejemplo en este caso la chaqueta o os voy a enseñar a ver el o por ejemplo con un jersey que me lo voy a poner en vivo y en directo para vosotras a ver me lo pongo aquí y así ver ay nada quería coger el negro pero para no romper la tónica de hoy este es el azul marino si este es el azul o es el negro este es el negro si vale por ejemplo yo me pondría yo me pondría si esto aquí incluso con un cinturón vale y eso que hoy no tengo el día inspirado hoy estoy bastante imaginaos estuve inspirada pero bueno chicas lo que os quiero decir es que es un conjuntazo vale parece que tengamos mucha ropa y en realidad tenemos dos prendas porque entre la chaqueta el este vale os enseño los colores los colores de los jerseys y tenéis el mismo el jersey punto que lo va a sacar Patri en sin la estrella y el color verde vale del mira que ese vestido es bonito con las aberturas ahí queda super chulo y luego si le das el toquecillo con algo por arriba claro pues ya tenemos un look venga pues voy yo con otro bueno chicas pues hoy va a ser un directo así mano a mano las dos por eso tardaremos así un poquito enseñándoos bien los colores voy a arreglar el estropicio botas cowboy super chulas luego os las explicamos os voy a explicar que llevo se lleva mucho bueno os habéis llevado muchas ya la falda pantalón vale esta es la falda pantalón cebra que como ha dicho Marta es el estampado que diga lo del cupón por ver luego exacto luego Marta conforme vayamos avanzando en el directo os va a explicar un cuponcito que tenéis sorpresa vale lo que ha dicho Marta es el estampado de esta temporada es el cebra vale y esta es la falda pantalón cebra lleva gomita en la cintura y con lacito para anudar está en más modelos luego después de este me pondré la misma falda pantalón pero es lisa y hay varios colores esta es la falda pantalón estampada que también combina los colores en blanco y negro la falda pantalón animal print vale que es todo así de lopardo se lleva un montón un montón un montón lo animal print para esta temporada combinado ahora con este es el jersey manga murciélago vale de tallita os lo enseño así vale y es de hombro de hombro así redondito pero como nos gusta aquí con el hombrito al aire ahora me acerco y veis así como es el punto vale es de puntito así con mucha caída y la manguita si te lo pones así de ladito pues se te queda una manguita tres cuartos y esta le dándole así un rollete muy chulo vale yo he combinado la falda pantalón cebra con el jersey manga murciélago en negro tenemos también beige este es el amarillo es que voy con los tacones y tengo que falcarme y viene el suelo el marrón no te pilles no te pilles porque entre yo apónica exactamente yo coja ya lo que nos faltaba que es martes y 13 oye la verdad es que yo no he sido nunca tú has sido supersticiosa alguna vez yo nunca pero después del día yo tampoco después del día que he llevado ya me lo creo todo pero vamos ya me lo creo todo este es el mostaza el camel que también se puede combinar con muchas prendas verde militar y el azul marino por lo que os he dicho esta falda ahora me voy a poner otro conjunto con otra con otra parte de arriba y así así veis también que también la tenemos en lisa y es súper cómoda porque nada te aprieta te disimula un montón y te puedes sentar y así no enseñas nada y vas prácticamente ahora me voy a poner la falda pantalón en lisa en color miso ah claro muy bien pues nada chicas vas descalza si me falta un día digo digo oye algo me he pedido en hacer directo pero llevo un día de verdad si os contara si os contara pero bueno a ver eh lo que os iba a contar las tapas vale que no me ha dado tiempo a ponerme esta pero reposición de todas las tallas súper chula a mi me encanta el taconcito así vale porque te sube la pierna y a mi me viene genial vale lo llevo con el baggy leopardo ah pero que no se me olvide que se me va a olvidar eh pues gracias que nos veis y nos aguantáis estos directos un poquito así organizados un poquito así y así voy a poner un directo un cupón que se llama directazo vale y el a partir de ya cuando veáis el vídeo todas las que compréis ponéis en la web directazo y a partir de 35 euros como este vídeo creo que lo voy a poder poner por la tarde noche durante el día de hoy y mañana el envío gratis vale o sea por agradeceros todas las chapas que nos aguantáis vale aquí llevo la chaqueta larga y el jersey hay algodón fino el de 16,99 que hay varios colores ¿veis? como veis es algodón a diferencia del que llevaba antes Patrick que es de punto este es más finito y hay un montón de colores todos los todos los baggy uy no fue no, no, espera no, espera que se me ha doblado el móvil no, no espera que estaba hablando estaba apuntando al suelo estaba apuntando al suelo que desastre tía vale no pasa nada es un martes 13 que es un día cagallón que nos está saliendo pero yo no voy a terminar bien yo no me voy a no me voy a conformar con este día todos los disgustos que me han dado pues de todo tipo informáticos me voy a descargar porque estoy harta de la gente asesores de todo pero bueno no pasa nada aquí estamos nosotras a nuestro rollo porque deseando hacer un directo porque queremos enseñar los modelitos que hay y el móvil este sigue un poquito hacia abajo que lo vamos a subir que no se me caiga porque ya lo que me faltaba está un poquito doblado pero lo pongo bien ya está vale por ejemplo lo que os quería decir vale ahora sí que estoy grabando vale ay Dios mío bueno ya está intuía que este iba a ser un día difícil claro no podía fallar el vídeo hemos estado 20 minutos hablando con todos los modelitos y no se ha grabado nada porque el móvil ha decidido hoy ahora el martes 13 este día que ha sido un puñetero desastre que estaba a tope vale entonces como vamos dos las dos pim pam pim pam no nos habíamos dado cuenta he borrado la friolera de 1900 fotos una hora más tarde pero no vamos a repetir todo lo importante de este vídeo vale creo que se ha grabado 8 minutos ahora pegaré este último trozo patrizar por favor porque ya nos vamos a despedir con esto con esto con esto ya que se te queda corto que no no llevamos dos horas y hemos grabado 8 minutos o sea hoy no puedo más hoy necesito ya un descanso un descanso una copita de vino ahora nos sentamos las dos mano a mano intentamos gestionar muchas cosas intentamos gestionar que supongo que es el día duro nos han echado un poquito de mal de ojo no me extraña porque como tenemos estos tipos estamos estupendos para que no nos echen mal de ojo que calor creamos envidia llevamos nuestra pulsera roja pues yo llevo dos yo llevo dos mira que nos engaño llevo dos y total pues si porque vale lo que queremos deciros es que está el cupón directazo por la paciencia de vernos vale hemos decidido que vamos a poner envío gratis toda esta noche y mañana la que vea el directo verá el cupón y nada agradeceros que seguimos aquí seguimos con la misma ilusión aunque nos estén machacando pero aunque me tenga que operar de la garganta y esté 10 días sin hablar creo que esto ya puede salir por favor y nada os quiero enseñar la camiseta esta de alas chulísima vale que lo llevo con el pantalón polipiel el de bolsillos hay dos modelos y es súper elástico porque llevo la L está afelpadito o sea que tengo así como un poco de calor afelpadito y este sin bolsillos delante y detrás y las camisetas que me he puesto en la web por ejemplo una blanquita con unas zapas blancas y esto de polipiel claro si no lo que llevas es la misma que llevas ahora puesta en negra y quedan súper chulas así quedan muy chulos y chicas mirad que chuladas es que yo no sé cuál quedarme me gustan todas yo bueno exactamente termina patrick ah termino yo no yo enseñaros nada el vestido Audrey me voy a quitar la americana que me muero de calor y los distintos modelos que hay también que lleva el cuello así luego es así trapecio no te marca nada si tienes barriguita mira que mona quedas parece que esto es estupenda hombre estamos estupendas y otro tipo este es el vestido vintage vale lo acerco ya si veis lo he acercado antes ocho veces pero bueno lo vuelvo a acercar si este es un chafón en camel azul y veis y luego otro modelo que es el vestido estampado creo estampado animal si estampado algo imaginaros y ahora ya los dejo ya imaginaros no 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 te vayas no te vayas imaginaros nuestro careto que ha sido cuánto estamos una hora y pico aquí grabando vale con todos los modelitos las dos venga rápida tal te toca a ti te toca tal no se no se más y de repente pone que no que no no pasa nada voy a pegar este vídeo con los ocho minutos acordaros del cupón directazo y esperamos que en el próximo directo estemos más animadas y y nada hay días malos no nos vamos a esconder para finales no no es que hay días malos eso de que todo es maravilloso y todo tal es mentira hoy ha sido un día de caca pincha en un palo ya está o sea somos muy realistas todo el día dándome disgustos hoy todo el día pero bueno no pasa nada pero bueno ahí estáis vosotras que seguís no sé seguís comprando seguís gustando la ropa que Maca trae un me gusta y un comentario yo ya la tía más feliz no no eso con mi copa de vino que lo veré en aquí un rato pues chicas se ve todo y un poquito de chocolate se ve todo de otra manera así que mil gracias y voy a intentar montarlo que ahora seguramente igual ni podré ni sabré pero algo saldrá claro que sí besitos gracias gracias